Bueno, vamos a empezar con esto. Así en principio, pasar el primer poster de estos del juego Motor 1, se ve magnífico, así de lejos. Porque ya uno se mete para adentro y lo ve también bien, pero tiene sus fallillos. En principio está bien, los nombres y eso en lateral lo he puesto bien, el resumen está aceptable. No he entendido el objetivo motor, lo de mejorar, mejorar, algo más. Es que porque lo ponía todo abajo, la mejora a ella, perdón. Ya, ya, pero mejorar y luego potenciar, no, si tú pones mejorar, la velocidad, los reflejos, pero mejorar, potenciar. O sea que ahí me he quedado un poco perdido, pero un pequeño error. Objetivo de consecución, conseguir marcar goles, atravesar los horas, tomar puntuación, intentar quemar a los rivales. Objetivo meta, obtener mayor puntuación que el equipo rival al finalizar el tiempo o algo así, al cabo del tiempo de obtenerlo, exacto. Si lo hacéis con la frase de arriba, queda todo perfecto, ¿vale? Vale. Ah, vale, vale, perfecto. Por lo demás, me parece bien, aunque habéis cambiado algunos tipos de letras, ¿eh? Queda mejor que todo tenga la misma letra, aquí está diferente a esa, pero no pasa nada. Yo creo que todo es la maleta, lo que pasa es que está en diferente tabaco. Están más grandes, entonces... Estás diferente, te lo aseguro. Pues yo las cambié todas. Pero es igual, no pasa nada. El tiempo me parece bien, espero que sean 15 minutos dentro de objetivo. Las calificaciones y clasificaciones están más o menos bien. Quizás lo único, fijaros, en los dibujitos que habéis hecho, las líneas un poco finas. Y se le podía poner punta. Sí, se le puede poner más gruesa. Es muy fácil, nada más que tienes que buscar... Es que yo aquí poquito, en plan, yo soy más del jugador de 2016, no de... No, no, pero es que esto, aunque no sea, esto es que es muy fácil. Entonces, igualmente la punta sale sola. Tú le das tal y te sale sola la punta, ¿vale? De hecho, de hecho, bueno, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Venga, empezad vosotros. Venga, empezad. Bueno, gente, hoy día vamos a jugar a la bandera en guerra. ¿En qué consiste este juego? Pues, es un partido, me doy equipo, rojo contra amarillo, ¿cuál es el tercero? Rojo contra amarillo. Rojo contra amarillo. Verde, verde. Verde, perdón. En el que van a ver tres formas de puntuar. Bueno, en principio dos, hasta que agarremos el ritmo y ya podamos meter la tercera. ¿Cómo podemos puntuar? Si bien, yendo hasta la zona rival, consiguiendo el feto y volviendo con el feto, sin que nos queme en el campo rival, ya que cada campo va a tener dos pelotas de goma espuma para poder quemar rivales solo en tu propio campo, en tu mitad de campo, vas a poder quemar rivales. Que te queman, tienes que venirte a tu propia estaca, tu propia pica, coger un cono de estos y dejarlo dentro, para ya poder volver al juego. ¿Vale? En principio es un partido con bolas de feedback que hay que golpear con la mano, ¿vale? Solo por la mano. E intentar marcar en las porterías. Ya si marcan en los aros con el balón de feedback, pues más puntos. ¿Vale? Al final del tiempo, como bien dice en el póster, el equipo que tenga más puntos puede ganar el partido. El FIBA no se ponga acá. No, pero para que no vayamos con el diálogo es como... Cuidado, se separó. Esperaros. Esperaros, esperaros, que lo vamos a hacer, equipo. Oye. Uno, dos. 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 No hay fuera, ¿vale? La bola de chifal se va a hacer toda la onda. No se puede agarrar la bola de chifal. Los que no hay la bola de chifal, los que no hay la bola de chifal. Los uno son los rojos, los dos son los verdes, que los que viene en el campo de chifal. Venga, chicas. ¿Hay alguien que no haga nada hoy? Que esté lesionado. No. ¿Hay algún lesionado? Aquí están dos fuentes. No, no. Si yo se... ¡Vente! Álvaro, ¿no? Álvaro Castillo. Álvaro Castillo. Pisa, 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 pisa. Pisa, 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 pisa. Que me hayan aquellado, ¿vale? Pisa, 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 pisa. Pisa, pisa, pisa. Importante, chicos. No hay golpeo. Debe, debe, de vosotros no lo que hay. A ver. Uno, dos. ¡Vale, gente! En principio, nos suben dos manos de chifal. Marcando dos manos de chifal. O vamos a ver con el chifal. ¿Vale? Vale. ¡Vale! 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 ¡Echale una casa! ¡Por favor! Gente, equipo rojo solo puede quemar con las pelotas de bombas espumas amarillas. Equipo verde solo puede quemar con las pelotas de bombas espumas rojas. ¿Vale? Hay dos pelotas de bombas espumas para cada equipo. ¡Vale! 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 ¡No! Ya se lo cancé. ¡Vale! ¡Continúa Martín Vega! ¡Vale! 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 ¡Ayude! Sí. ¡Ayude! ¡Me quiere! ¡Enchufármelo? No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Sol weit... ¡Ap imagina... ¡цу v nimmt aire! ¡Apocy com ears! F jazz. ¡Apasant! ¡Telefdish! ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 5, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1. ¿El nombre del juego cómo era el nombre? De Bandera en Guerra. ¿Bandera? En Guerra. En Guerra. Adiós. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale, ahora vamos a la triton y la tenemos con paroles de otros. Ahora sí, y no tenemos que decirles. ¡Oh, no! ¡Vale! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Ay, la verdad! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a su batería! ¡Vamos a su batería! ¡Ven! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Cuando te quedes, tienes que volver a tu pica y colocar una seta dentro de la pica ¿vale? para poder volver al juego es muy evidente porque la generación se sigue incubando y otra vez, no hay de la carrera vuelves a tu área colocas una seta dentro de la pica y vuelve al juego otra cosa cuando un equipo debe pasar una bandera que nos avisen por favor ¿vale? que nos avisen que no podemos estar pendientes a todos sin equipo ahora cuidado con una bandera que nos avisen ahora 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 vamos perdón, vamos al fútbol ¿vale? tiene la tercera la batería ahora 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 ya pero prohibido valores a la cara ¿eh? ¡sí! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 t ¡Viva! ¡Viva! ¡No! 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 ¡Viva! ¡Uh! ¡Viva! 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 ¡Escuchadme! ¡Qué te quiero que anuncia! Inviar acá son 10 puntos. Malobra es un gobo. 3, 3, 2, 1 por el día. Esto es lo que vamos a hacer. El estadio de la de la de la gente. La delféutica dice, ¡Suscríbete al canal! Relanquil 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!